Denuncias, noticias AgendaDia.net AgendaDia.net los saluda hoy precisamente acá desde la Cámara de Comercio me acompaña don Raúl Gómez, es el presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos en nuestra República de Colombia. Se está aditando una capacitación en el segundo piso de esta importante corporación. Buenos días, don Raúl. Muy buenos días. Sí, en efecto, en este momento se está adelantando una capacitación para empleados públicos en dos temas que son trascendentales para el movimiento sindical de los sindicatos de empleados públicos, que son la negociación colectiva y por otra parte lo que corresponde a las convocatorias de méritos de la Comisión Nacional del Servicio Civil. Los empleos públicos deben ser convocados a concursos y por tanto los aspirantes a ocupar empleos públicos en carrera administrativa deben concursar. De lo contrario, pues muy seguramente puedan perder sus empleos. Si se cumple con estos requisitos, ¿el Estado respeta, la institución respeta precisamente que en este periodo se cumpla? Sí, por supuesto. En el primer tema, que es la negociación colectiva, el Estado establece que dentro de los dos primeros meses del año, los sindicatos de empleados públicos podrán presentar sus pliegos de solicitudes a las autoridades y entidades para que esta, a su vez, dentro de los cinco días siguientes, o sea, en el mes de marzo, los primeros cinco días de marzo, debe estar designando negociadores para poder llegar a cabo estos procesos de negociación. Y parte de que se cumpla con esta garantía es hoy la capacitación, donde hace presencia la Dirección Territorial del Ministerio de Trabajo a través de la coordinación de inspección y también de inspección y vigilancia. Entonces, este evento tiene como ese propósito de que los sindicatos se instruyan, se capaciten y sepan cuáles son las facultades que tienen a la hora de presentar sus pliegos de peticiones y también sus garantías. ¿Los sindicatos se encuentran en este momento bien hablando en el término de respeto de la entidad frente al sindicato? Bueno, en los últimos años ha venido ocurriendo que el movimiento sindical del sector público ha venido siendo quien se posicione frente a lo que tiene que ver con los derechos y condiciones de empleo en la administración pública. Entonces, han ganado un espacio muy importante para sus afiliados, como han sido mejorar condiciones de empleo, mejorar bienestar, mejorar salario y por tanto el mismo derecho de asociación que hoy hace que el movimiento sindical del sector público tenga más fuerza. Ha habido una garantía por parte del Estado colombiano. En ciertas entidades donde se respeta el derecho, por supuesto, siempre hay la excepción y hay situaciones como ocurrió al comienzo de la nueva administración municipal de Puerto Santander, que despidió a todos sus empleados. La administración municipal de Chitagá, que también despidió a sus empleados, entre otras entidades, Cáchira. Pero entonces podemos decir que son muy poquitos frente al gran número de mandatarios. No podemos castigar a todos por unos, es la excepción y es muy pequeña. Frente a estas situaciones que usted está planteando, los centros de control, ¿realmente sí están ellos cooperando o ejerciendo su función jurídica? Especialmente la función inicia de que el sindicato sepa llevar a cabo su reclamación, que ha sido un propósito fuerte del movimiento sindical, lograr que logren adecuar sus mecanismos de control y de acción para que hagan valer sus derechos. Y en efecto, en el momento, en la medida que el sindicato sabe ejercer sus derechos, tanto el Ministerio de Trabajo como Procuraduría han venido adelantando las actuaciones. O sea, es un trabajo que debe ser conjunto con la misma organización. Si no se formulan las denuncias, pues por supuesto no van a contar con que la autoridad ejerza su control disciplinario o su control de sanción. Entonces ha sido un trabajo conjuntamente entre sindicato y autoridades para que esto se garantice. No ha sido la perfección, pero sí ha ido mejorando notablemente en los últimos años a través de la negociación colectiva de los empleados públicos. Don Raúl, lo va a tocar en un tema, pues, y no lo hago con órdenes de modestar. Pero uno ve las capacitaciones que hace la misma confederación, y hoy estamos acá en el escenario que quedó pequeño. Pero siempre uno encuentra que no hay renovación dentro de la junta directiva o el presidente no quiere entregar, en el buen sentido de la palabra, lo hago, sus cargos y siempre busca mantenerse, mantenerse ahí. ¿Por qué? Porque ese, como decía Pego, a mí no me habla tampoco, porque es mucho el tema social. Bueno, lastimosamente, como en cualquier organización, cualquier tipo de organización social, incluso desde la misma familia, existe poder, ¿cierto? Existe quien ejerce poder. Y, por supuesto, no pueden quedar excepto los sindicatos de hacer poder. Y cuando un sindicato logra comenzar a dominar presupuesto, escenarios de representación, participación de que tienen los trabajadores, como, por ejemplo, en las cajas de compensación familiar, donde se ganan honorarios, donde se pueden obtener prebendas, ¿sí? Participación en eventos internacionales, como ocurre en la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. Muchas otras más, Fondo Nacional del Ahorro, etc., en donde los sindicatos o los dirigentes sindicales se atornillan a sus empleos para poder perdurar en estos escenarios de poder, porque de alguna manera les representa intereses. Y sí, este es un vicio, como el mismo vicio que sufre la clase política, los movimientos políticos, las juntas de acciones comunales, las asociaciones, cualquier tipo de organización en donde no prime la democracia. Y, en efecto, muy bien por haberlo preguntado. Ese es uno de los vicios que queremos exterminar desde el movimiento sindical del sector público. Los dirigentes sindicales que hoy actualmente hacen parte de las juntas directivas de los sindicatos deben permitir y garantizar a través de los estatutos de sus organizaciones la renovación de sus cuadros sindicales. Por eso ha sido el declive del movimiento sindical. Hoy el movimiento sindical está en crisis. No hay que negarlo, hay un censo sindical que acaba de decir que una central de trabajadores como la CUT tiene medio millón de afiliados, donde esos medio millón trescientos mil son profesores. Quiere decir, hay una grave crisis. Hay otras confederaciones como la CGT, que actualmente cuenta aún con asociaciones de juntas de acción comunal, asociaciones de pesqueros, cooperativas, representación de otro tipo de organización que no son precisamente sindicatos. La CTC, que es una organización que no alcanza a llegar a 100 mil afiliados, que centra su esfuerzo prácticamente en el sector agrícola, en el Valle del Cauca con la caña de azúcar, y que no cuenta con ninguna otra más representación. Pero más sin embargo siguen ejerciendo la representación sindical de los trabajadores en Colombia. Eso agudiza la crisis. Cuando los líderes no salen de allí. Un presidente de una confederación ya pensionado, donde tiene más de 85 años de edad, donde ya no tiene fuerzas, donde ya no tiene gente a quien dirigir, pero siguen ahí. Pues obviamente esto va a dar lugar a que se pueda interpretar que hay otros intereses que los atornillan a los cargos sindicales. Pero en los movimientos sindicales la clase trabajadora debe reaccionar frente a estas situaciones, renovar sus cuadros sindicales y fortalecer lo que verdaderamente representa la lucha sindical. Esto es una lucha de clases, de poder. Si quieren poder, tienen que renovar. Y tienen que permitir que los jóvenes también dirijan el movimiento sindical en Colombia. ¿Podríamos decir que es otra definición de clase política A, B, C, la A, la que conocemos nosotros en el Congreso, la B, de acuerdo a los poderes que le han entrado en los mismos sindicatos, es parte de una clase política sindical? Claro, recuerde que en el pasado los sindicatos ejercieron una nueva clase social. Y fueron los que comenzaron a renovar o por lo menos a denotar que los trabajadores también eran una fuerza. Eso ya tuvo su éxito en la revolución industrial y más adelante, pero hoy por hoy, con un capitalismo que tiene fortalecido su poderío económico. Y no solamente en el poderío económico que representan sus finanzas, sino además la representación que han ostentado en los órganos de poder. El capital metido en el Congreso, el capital pone presidente, manipula en el Banco de la República las reformas fiscales y por tanto no hay ninguna posibilidad de que la sociedad organizada pueda llegar a ostentar una mayor forma de poder. Pero sí es una forma de poder decir que es otra forma de organización que puede llegar a significar una alternativa política en el país. Ojalá que se llegase a eso. Bueno, muy amable don Raúl Gómez, presidente de la Confederación Nacional de Servidores Públicos. Pasó en la agenda al día punto. Muy claro el mensaje que dejó hay que hacer renovación y aquellos que les gusta el poder también tienen que aceptar que el poder a veces acaba con una organización sindical. Brian Colmenares, Julio César Peñuela en Agenda al Día. punto de. Denuncias, noticias. Agenda al día punto. Agenda al Día. 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 Gracias por ver el video